Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un, dos, tres, un pasito pa'lante María Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa'lante Un dos tres, un pasito pa'lante, María Mira, un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' la batería Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' la cuarta Un, dos, tres, un pasito pa' atrás Un, dos, tres, un pasito pa' atrás